Bueno, de recorrida la Comisión del Parlamento del Ministerio de Ganadería, ya han estado realizando algunas en el Departamento de Rocha, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, empezamos con una visita con Copafal, con todos los compañeros de la Comisión. No es nuevo esto en la Comisión, cabe destacarlo, esto comenzó desde que iniciamos el proceso de la Comisión, la Comisión ha tenido como política tomar contacto con la realidad productiva nacional, hemos hecho distintos viajes a otros departamentos, nos tocó el turno a Rocha, en breve va a ser Artigas y la zona de Bella Unión, que es una política en definitiva de que para legislar también se tiene que conocer la realidad, no solamente desde el punto de vista teórico, sino práctico, teniendo contacto con los emprendimientos productivos, en este caso hoy en Rocha vamos a estar, ya estuvimos con Copayana, en la cual estuvimos conversando muy interesantes elementos de la necesidad de la apertura del mercado chino, de la posibilidad de la apertura del Tratado de Liber Comercio con la Unión Europea, y nos llevamos como Comisión de alguna manera la posibilidad de hacer nexos, bisagras y conexiones para tratar de agilitar esos procesos. Vamos a seguir con Nuevo Manantial, la Granja Eólica, Colibos y también Cabaña Jérefor, y después en la tarde terminaremos la recorrida en Samán, en Las Cano, en el corazón de la Cuenca Rosera de Rocha, para ir de alguna forma tomando el pulso y monitoreando la realidad local. Ahora, ¿la realidad local condice con la realidad nacional a propósito de toda esta situación que está viviendo el agro? Bueno, obviamente que todos los subsectores tienen problemas diferentes y de diferente entidad. La industria frigorífica no está sufriendo, digamos, parte de todo lo que son el resto de los imbronazos, por lo menos así no nos lo manifiestan, pero obviamente tienen problemas sectoriales, o hasta puntuales de algunos frigoríficos, como es el caso de la necesidad de la apertura para la importancia de las fuentes de trabajo de Rocha de Copayán, que significaría un importante incremento de mano de obra en la habilitación del mercado chino, a la cual hoy día nuestro frigorífico departamental no accede, y que es a nivel nacional el destino de más del 50% de las ventas de carne al exterior. Sin querer interrumpir a nadie, pero puntualmente del tema de Copayán, recordamos que con la visita del Intendente Aníbal Pereira se había hablado justamente de esta posibilidad, y se esperaba un análisis del frigorífico para saber si estaba habilitado para poder exportar. ¿Se hizo ya ese estudio para saber si realmente estaba apto para exportar a China? En realidad recibió la visita de los técnicos chinos, y eso tiene un proceso que sabemos nosotros, los chinos, que seguramente van a contestar Copayán y un frigorífico de salto en la misma situación. Todos los otros frigoríficos ya pasaron por esta cuestión, estos habían quedado para atrás porque no estaban pronto y habilitados para presentar. Ustedes saben que cada frigorífico que quiere alcanzar algún nuevo mercado, tiene un proceso de habilitación, y hasta que no está en condiciones, el militerio no le da el ok para ser habilitado a las misiones, y es por eso que se ha retrasado la habilitación, pero pienso que ahora que está en la impresión, seguramente en un tiempo mediano va a ser habilitado. El movimiento de autos convocados está realizando una convocatoria de la redundancia para este fin de semana en la frontera RUIC. No, nuestro cometido es institucional. O sea, nosotros estamos haciendo un cometido institucional sin perjuicio de la postura que cada uno tenemos de vinculación, de identificación, de rechazo o no compartir. Nosotros estamos haciendo un rol institucional como la comisión, que cabe destacar lo que, digamos, no están todos los compañeros presentes, de la comisión faltan dos compañeros más. Pero siempre lo que hemos tratado de hacer es una política sectorial en el sentido de tratar de buscar siempre los puntos comunes para poder avanzar. Y hemos logrado de esa manera hacer varias medidas que a veces son invisibles, pero que han sido exitosas en términos de intermediación. Esta comisión tuvo reuniones con Astori por el tema de la rebaja del gasoil, ha tenido reuniones con sectores lecheros, hemos tenido diversas reuniones, pero siempre lo tratamos de hacer desde un punto de vista sectorial de la comisión, no sobre los puntos de discusión, sino sobre los puntos de acuerdo, para tratar de ser bisagra, que es lo más importante. Porque después cada cual tenemos nuestras funciones políticas particulares, obviamente. El tema de un 12, el Departamento de Colonia, que es el Partido Nacional, en ese periodo del Departamento. El tema del autoconvocado, o un solo Uruguay que se llama ahora, hemos tratado, a mí personalmente me han invitado, yo no integro ningún WhatsApp, por eso empezó por WhatsApp, allá por Paisandú. No integro porque, como dicen los compañeros, esta comisión está formada por varios partidos, por respeto, consideramos que los autoconvocados tienen un camino, y nosotros solamente podemos escuchar, pero no involucrarlos en esta comisión. No es el anhelo de esta comisión por ahora involucrar a los autoconvocados. Esta comisión sí ha hecho muchas cosas, como dice Alejo y como dijo Frati, también hemos legislado el tema, que es muy importante, y en este momento de sequía es más importante, que es el riego. Más para la zona como Rocha, y mi pago, el Departamento de Colonia, donde no existe riego, pero existe mucha agua, el riego multipredial importa, importa mucho. Por ejemplo, en el Departamento de Colonia, la zona este, donde arranca Nueva Alvesia, Valdense, el riego multipredial va a arrancar entre 4.000 y 70.000 hectáreas. Ese es el plan. Si no tuviéramos esta ley, no podríamos llegar. Falta ajustar algunos temas, la tarifa de la luz sigue, es cierto, es un poco cara, pero falta simplemente ajuste. Pero hoy, por ejemplo, que estuvimos hace pocos días, estuvimos en la exposición en Mercedes, y ahí a uno le cuentan que hay cultivos abandonados en Dolores, de soja, y los que gozan de muy buena salud son los que están bajo riego. Qué importante nos acordamos del riego en estos periodos. Simplemente eso. Hoy surge la noticia de que Rocha entra en el plan de autorización para el pastoreo en las circunstancias. Esto también, obviamente, que nos pone a Rocha en una zona. Nosotros oficialmente, solamente sabíamos que por WhatsApp el Ministro había dicho, pero oficialmente no nos ha llegado. En la página web ya está. Nosotros tuvimos, esto cabe tenerlo en cuenta también, porque es parte de la actividad del trabajo de la Comisión, previo a la declaración de emergencia, esta Comisión pidió la comparecencia del Ministro para tratar de trabajar sobre la declaración de emergencia, que en definitiva salió casi concomitante con la reunión de esta Comisión. Obviamente que venimos haciendo un seguimiento por la situación de sequía, no es novedad, se viene prolongando. Hay previsiones de agua muy pobres hasta el mes de mayo. Rocha ya está entrando en nuestro departamento, en algunas zonas, en la zona norte, en rojo. Y obviamente que posiblemente sea necesario en breve volver a ampliar la emergencia agropecuaria para otros departamentos. Y me atrevo a decir que en breve estamos hablando en 10, 15 días que va a haber que declarar emergencias si esto no se revierte, con lluvias abundantes que no parecen estar en el horizonte. Ya ha sido declarado por parte de productores que en algunas zonas, más allá de que caiga lluvia en materia agrícola, la producción se ha perdido. Eso indudablemente permitirá analizar la situación de nuevas falencias y bueno, todas las repercusiones que pueden tener, ¿no? Nosotros, cuando fue el señor Ministro, que fue a la Comisión, fue una de las cosas que le dijimos para adelante, mire que para adelante usted va a tener otro problema que vaya avisándole al Consejo de Ministros y al señor Presidente para avisarle que no solo está la seca, que se están perdiendo todos los cultivos de verano, hay parte, mejor dicho, de cultivos de verano perdidos, principalmente la soja, ¿no? Y ahí ya hay rendimiento que se empezaron las cosechas allá en el sur que no llegan a los 1.500 o 2.000 kilos, o sea que lo están picando con unas pérdidas enormes. Ahora bien, en materia de las raciones, la demora que va a tener en que los productoros reciban la misma, ¿es sano esto? No, en la materia de las raciones, imagínese que todo tiene su tiempo, ¿no? Claro, pero no es el mismo tiempo que necesita la ganadería para alimentarse. Sí, pero el 1 de abril se estarían entregando las raciones, pero lo que es muy bueno destacar es que el pago de las raciones, el pago de las raciones es a dos años sin interés en pesos, donde el primer pago es el 19 de junio del año 19, y el segundo pago es el año 20, la etapa final del pago. Estos son todos temas de ajuste que obviamente la declaración de emergencia por sí mismo no es lo que importa, sino el contenido de lo que hay dentro. Y obviamente de eso tenemos puntos de vista diferenciales, partidarios, porque en el entendido personal nosotros habíamos marcado que había un universo de más de 10.300 productores inicialmente involucrados en el área, hay una diferenciación entre aquellos productores que están declarados, digamos, de los que están como productores familiares, de aquellos que no están inscritos como tales. O sea, hay todo un tema que yo creo que lo que tenemos que ir es aceitando mecanismos del futuro para que realmente podamos lograr una cobertura más inclusiva. Y bueno, vamos a ver además también, incluso porque esto es esa demanda, cuáles son las demandas que se plantean. Y sí, en nuestra preferencia hubiera un preferido más celeridad porque entendemos que los tiempos apremian. Pero bueno, hay tiempos burocráticos que muchas veces no se compadecen con los tiempos de la realidad productiva. ¡Gracias!